Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Noticias. Noticias Sierra de Cádiz. Hoy martes 25 de abril comenzamos con toda la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz con los siguientes titulares. Presentado en la localidad de Bornos el cartel de la velada solidaria en beneficio del autismo. Ha comenzado en Arcos de la Frontera la semana del arte cinegético y el concurso de cocina de caza. Fallo del concurso de pintura creativ vida en la localidad de Ubrique. Vamos a comenzar los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta la localidad de Bornos donde se ha llevado a cabo la presentación del cartel benéfico de la velada que tendrá lugar para el mes de junio y que tiene como punto de partida la divulgación sobre el autismo. Buenas tardes, mi nombre es Juan, pertenezco a la Junta de la Hermandad, nuestro padre es un azareno y vamos a presentar el cartel sobre una velada que vamos a hacer el 24 de junio y que queremos contar porque la hermandad a la que yo represento, en la que estoy inmerso, no se dedica simplemente a la salida de pasos que sí es importante, sino a colaborar con el pueblo en todas sus necesidades dentro de nuestras posibilidades. Entonces, ya el otro día presentamos una actividad y hoy presentamos algo que creemos que es importante de cara a los niños, como otras veces ha pasado, que el año pasado se hizo sobre el cáncer infantil, este año se hace sobre la TEA, el trastorno de espectro del autismo. Entonces, creemos que es algo que la gente se tiene que concienciar sobre ello, darle visibilidad que en nuestro pueblo y en la serranía de Cádiz faltan instituciones, faltan medios y recursos para llevarlo a cabo y para eso hemos invitado a la Asociación de Autismo de Cádiz para que, bueno, todos nuestros recursos, todo lo que vayamos a conseguir en la velada sea para ellos y con ello creemos y queremos que también nos represente en la sierra y nos ayude en la sierra a este tipo de trastornos. Yo agradezco de antemano la colaboración del Ayuntamiento de Bono y del Coto de Bono, así como la ayuda y la colaboración de todos los bonenses y toda la gente de los demás pueblos que puedan venir a la velada y que aporten como puedan, porque vamos a pasar un evento agradable de música y de espectáculos, pero vamos a pasar un momento agradable y que aporten con lo que puedan al mantenimiento de esto y a la asociación, que en definitiva es nuestro objetivo. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen López, soy la presidenta de la Asociación de Autismo Cádiz. Es una asociación de ámbito provincial y, bueno, muy agradecido de que la hermandad haya tenido esta iniciativa. Le daremos mucha difusión también y estaremos aquí todos los que podamos ese día, porque, bueno, es importante, por un lado, visibilizar el autismo, dado que la incidencia cada vez es más mayor, ¿no? Y por otro lado también, pues, recaudar fondos para poder dar todos los servicios que tenemos que dar, ¿no? Y por otro lado, muy importante, porque hay una demanda de familias de aquí, de la Sierra de Cádiz, que están con nosotros y que llevan tiempo demandando que se puedan dar los servicios más cerca de sus casas, ¿no? Entonces, la idea nuestra también es, pues, darnos a conocer aquí en la sierra y poder ir dando los servicios a las familias y en un futuro, pues, poder tener un centro de recursos en esta zona como el que tenemos en Jerez, en Puerto Real, o el que esperamos empezar a construir pronto en el campo de Gibraltar. También alrededor de ese día de la velada, el día 24, no sé exactamente qué día de junio, tendremos unas jornadas divulgativas también aquí en Borno para dar a conocer a las familias que quieran del entorno nuestros servicios, cómo trabajamos y todo lo que podemos hacer por las personas con autismo y sus familias. Bueno, pues, en primer lugar, darle las gracias tanto a la hermandad, a nuestro padre Jesús de Nazareno, como a Autismo Cádiz, por hacer esta iniciativa, ¿no? Es muy importante iniciativas de este tipo, porque aparte de lo lúdico, aparte de los festivos, donde todos, pues, vamos a pasar el día 24 de junio un buen rato y una buena tarde-noche, ¿no? Pues, si además se le suma que concienciemos, que demos a conocer, ¿no?, diferentes cuestiones. En este caso, pues, la cuestión del autismo, pues, es bastante importante. Y, bueno, felicitarle por la iniciativa y decirle que desde el Ayuntamiento de Borno ya estamos trabajando para que todo esté en perfectas condiciones y le tendemos la mano para seguir trabajando y seguir avanzando y haciendo avanzar a nuestro pueblo y a la Asociación de Autismo Cádiz, pues, bueno, comentarle que darle las gracias por venir y las bienvenidas. Esperemos que ese día, pues, también podamos echar una buena tarde de diversión, que también nos lo merecemos, pero empezaremos a trabajar desde ya para que ese centro que necesitáis y demás, pues, desde el Ayuntamiento de Borno nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerle todo lo que esté en nuestra mano para poder avanzar y para poder ayudar en lo que esté en la medida de las posibilidades, ya que entendemos que es una cuestión bastante importante y bastante necesaria que en localidades como la Sierra de Cádiz, pues, se dé a conocer esta cuestión y, sobre todo, se ayude a esa familia, que es lo más importante. A colación de lo que ella ha dicho, la conferencia que van a dar sería el 9 de junio en el convento, ¿vale?, para que todas aquellas personas que quieran ir, pues, puedan informarse bien de lo que es este síndrome y de lo que es este trastorno y que, bueno, que puedan colaborar siempre, porque esto es un problema familiar también, no solamente de los niños, es a toda la familia lleva este tipo de historias. Así que es el 9 de junio, ¿vale?, en el convento, nada más que quería decir eso. Esta semana en Arcos de la Frontera se va a desarrollar el arte cinegético, las jornadas, además también del concurso de cocina de caza y hemos estado esta mañana en el edificio de emprendedores, donde comienzan las primeras jornadas para la formación de los alumnos de cocina de la provincia de Cádiz. Bien, muy buenos días a todos y a todas los aquí presentes. Bienvenido a Arcos de la Frontera a esta segunda muestra de arte cinegético y al segundo concurso provincial de cocina de caza. Me acompañan en esta mesa el diputado provincial del área de cooperación municipal, don Javier Pizarro, muchísimas gracias, y el director del Instituto Alminares, don Miguel Ganusa, que, por supuesto, sin ellos no podría ser posible la organización de esta muestra y de este concurso. Muy agradecido a ambos, a la Diputación de Cádiz y al Instituto, así como a todos los institutos de las escuelas de hostelería aquí presentes en este acto y que vaya a formar parte de estas jornadas de formación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Como alcalde de Arcos de la Frontera, estoy encantado de que nuestra localidad, durante el transcurso de esta semana, se lleven a cabo esta muestra de arte cinegético y este concurso provincial de cocina de caza. Va a ser una semana interesantísima, va a ser una semana llena de contenido, donde vamos a tener exposiciones, concursos, coloquios, encuentros, mesa redonda, cocina, fotografía, pintura, escultura, tacidermia, y es interesante ver lo que se está exponiendo, fundamentalmente también. Ya que estáis aquí, todos los alumnos y alumnas aquí presentes, os invito a que bajáis a la planta baja de este edificio, donde está expuesta esta muestra de arte cinegético que verdaderamente impresiona. Creo que, sinceramente, os va a gustar. Y es una de las exposiciones que este evento trae consigo durante esta semana. Lo que quería deciros es que estamos encantados porque la cocina de caza en nuestra localidad, en Arcos de la Frontera, forma parte de nuestra tradición y de nuestra historia. En nuestro domicilio, antiguamente y actualmente, en nuestro restaurante, de siempre y ahora, siempre hemos tenido una muestra exquisita de la cocina de caza. Hay muchos aficionados a este tipo de degustaciones, a este tipo de gastronomía en nuestra localidad y, por supuesto, también la afición a la caza demuestra que en Arcos de la Frontera también existe un gran interés por estos temas. Por lo tanto, estamos encantados de recibir esta muestra y este concurso porque creo que va a despertar una gran atención, una gran expectación entre los aficionados, tanto a la gastronomía como a la caza. Y, por lo tanto, en este sentido, estamos inmensamente felices. Como he dicho antes, gracias a todos los que vais a intervenir en estas jornadas. He dicho antes que contamos con la presencia del diputado y del director del Instituto de Aliminares, pero también a las personas que van a formar parte de la mesa redonda que vamos a tener a continuación, que serán Santiago Honrubia, que es cazador y representante de la Federación Andaluza de Caza. También, por supuesto, a Claudia Honrubia, que es veterinaria, y a don Ángel Custodio Vallejo Benítez, que es representante de la empresa Cárnicas Herbas. A todos ellos también, muchísimas gracias. Yo lo que quería es dar esta bienvenida, quería hacer esta pequeña introducción de agradecimiento y de bienvenida, pero, como he dicho antes, especialmente, quiero dar las gracias nuevamente a todos. Javier Pizarro, como siempre, diputado provincial, colaborando y apoyando las causas de interés general de la población, y, como no, al director del Instituto de Aliminares, que siempre se presta a colaborar con el Ayuntamiento de Arco, con las Administraciones superiores, para intentar poner su granito de arena de colaboración en la formación de su alumnado. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, que venís de fuera, de todos los institutos de la provincia, y, nada, que tengáis una buena jornada. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, después de las palabras del señor alcalde. Por mi parte, agradecer igualmente la presencia de Javier Pizarro, Javier Pizarro, diputado provincial del área de cooperación municipal. Muchísimas gracias a Isidoro Gambín, alcalde de Arcos. Y, bueno, yo voy a continuar un poco con los agradecimientos. Agradecer también a la mesa provincial de la caza por haber contado con nosotros, igual que la diputación, igual que el ayuntamiento. Como decía el alcalde hace un momento, creo que a los centros educativos nos corresponde estar en esta labor, en esta labor de colaboración y, en este caso, en esta labor de divulgación también de la caza y del producto de caza en la restauración y en los locales y establecimientos de la provincia. Entiendo que es la parte importante y es la parte en la que nosotros, como centro educativo, podemos participar. Y, en este sentido, doy las gracias a Antonio Luzco, también el jefe del departamento de Elías Alminares en Hostelería y Turismo y también al resto de profesores, profesorado de los demás centros que están aquí presentes en el día de hoy y en la jornada de hoy. Creo que puede ser una estupenda jornada en la que aprendamos todos, efectivamente, a eso, a la utilización de la caza o a saber de qué forma podemos utilizar los productos de caza en cada uno de los platos que se elaboren y en cada uno de los platos que elaboremos para los diferentes establecimientos de hostelería. El futuro de la hostelería está aquí, las escuelas son el futuro de la hostelería y, por tanto, el hecho de que se conjugue la parte institucional con la parte también privada, por así decirlo, con la parte pública y con la parte de la formación, es la parte esencial que a nosotros nos corresponde y, en este sentido, este es el ámbito perfecto para poderla llevar a cabo. Al margen del agradecimiento que ha tenido también el señor alcalde con cada una de las personas que van a formar parte de la Mesa Redonda, yo también quiero hacer extensivo ese agradecimiento a los diferentes establecimientos o a los tres jefes de cocina que van a estar aquí en la segunda de las mesas y en segunda de las ponencias que vienen desde la venta a la duquesa de Medina Sidonia, desde el restaurante El Abanico de Jerez de la Frontera y desde el restaurante La Gañanía en Castellar, también de la frontera. Yo creo que en sí se organizan unas buenas jornadas con todos los ámbitos y tocando todos los palos, permitidme, de esta parte de la caza y, por lo tanto, como un representante del Instituto Alminares, en este caso, representante de la parte educativa de hostelería y turismo de la provincia, pues realmente agradecer que se cuente con nosotros con los centros educativos y aportar nuestro granito de arena en el presente y en el futuro de la gastronomía gaditana. Así que, nada, muchísimas gracias de nuevo a los dos representantes aquí en la mesa y ojalá pasemos que así va a ser una muy buena jornada relacionada con la caza. Muchas gracias. La invitación que hacéis posible a la Diputación Provinciala que esté aquí hoy presente en esta jornada. Agradecer al alcalde de Alco y a su concejala Saray Soria el esfuerzo que han puesto para que esta jornada se lleven a cabo. También al jefe de departamento de hostelería del IES Alminare, Antonio Orozco, muchas gracias. A su director que está aquí presente con nosotros, gracias por poner ese interés y por querer que Arco sea, en esta semana, el centro gastronómico de la provincia de Cádiz. También tengo que agradecer al personal de Centro de Emprendedores a su disposición y a los institutos que participan hoy con nosotros aquí en esta jornada, de Chipiona, el IES Almedina, de Trebujena, el José Cabrera, de Jerez, el IES Lola Flores, de Cádiz, el Fernando Quiñones, del Puerto de Santa María, el IES Pintor, Juan Lara. También a los participantes de la mesa redonda, Santiago Honrubia, a Londres Honrubia y al representante de Cárnica Gelba, Ángel Custodio. Como bien han dicho, tanto el alcalde como el director del Instituto Alminare, hemos querido intentar darle otra visión a todo el mundo de la caza, intentar que esa venta del producto que hay de la caza, de que somos, o que es un deporte en el que solo vamos al campo a hacer daño a los animales, detrás de todo eso hay mucho más y lo más importante que tiene el sector de la caza, que es un motor económico para la provincia de Cádiz, que es un motor gastronómico en la provincia de Cádiz y que aquí estáis hoy, el futuro de la gastronomía de la provincia de Cádiz. A vosotros, que sois los estudiantes de cocina, os quiero invitar a que exploreis en este mundo de la carne de la caza, que como he dicho anteriormente, para nuestra provincia, para cualquier pueblo de Cádiz, de Andalucía, incluso de España, es fundamental la venta del turismo y del turismo gastronómico y vosotros sois el futuro. Que estudiéis la cocina, que estudiéis vuestra creatividad, que seguramente os haga elaborar platos que de seguro harán delicia cualquier comensal que os visite cuando empecéis vuestra vida laboral y en el que estoy seguro que os auguro un éxito profesional grandísimo, ya que esta parte de... Bienvenidos a los alumnos que se incorporan. Esta parte del turismo en la provincia de Cádiz es fundamental, el turismo gastronómico. Quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, que tengáis una magnífica jornada, que aprendáis de los grandes cocineros que vais a tener la oportunidad de que nos acompañen, de la venta de la duquesa Miriam Rodríguez, del restaurante Abanico Fran Aoriba y del restaurante La Gañanía Pedro Reina, que son unos expertos en esto de la cocina gastronómica en torno a las especies de caza. Así que, que aprovechen esa jornada, que aprendáis mucho de lo que vais a ver hoy aquí en esta jornada gastronómica, en Arco de la Frontera y agradeceros sinceramente el trabajo, agradeceros de corazón que estéis con nosotros en este tipo de eventos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos desplazamos hasta la localidad de Ubrique en materia cultural y es que se ha presentado el concurso de pinturas creativas de vida, en el que también se han dado ya todos los veredictos con los premiados. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Estamos aquí hoy en el convento, en la sala de reuniones, para dictaminar y para celebrar la última vertiente del proyecto Creatividad, el proyecto enfocado principalmente en la pintura, CreatiExprésate, con los alumnos y alumnas y en las cumbres pertenecientes al Bachillerato de Arte. Hoy ellos tienen su exposición aquí puesta en el convento, en el claustro y bueno, pues vamos a empezar a decir quiénes son los ganadores y ganadoras de esta espectacular exposición que nos han deleitado y nos han realizado. Así que muchas gracias por estar aquí. Bien, vamos a dar paso a los jurados. En este caso, tenemos a nuestro compañero Rafa Galvez y a Estefanía Fernández, Hernández, perdón, en donde van a decir ellos quiénes son los que han sido premiados en esta primera edición. Bueno, pues hemos deliberado que el primer ascesis sea para María de la Caridad Saborido Galán. Hola, enhorabuena. 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 El segundo ascesis sería para María Ortega Gago. Bueno, el tercer premio corresponde a Elena Márquez Salas. El segundo premio le corresponde a Lucía López Rivero. Bueno, y el primer premio le corresponde a Carmen Martínez Ángel. Gracias. Aplausos. 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 La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Arcos de la Frontera ha anunciado una manifestación para el próximo viernes 28 de abril a las ocho de la tarde en la plaza del Cabildo para protestar con lo que está ocurriendo con el proyecto Ciudad Amable y las obras que se están realizando en la misma plaza del Cabildo. En materia política nos desplazamos hasta la barriada de Jadra Mil donde ha realizado una rueda de prensa el Partido Popular de Arcos de la Frontera en el que vamos a ir conociendo a más personas que van a formar parte de la lista electoral que irá con Miguel Ángel Rodríguez para la candidatura de las próximas elecciones del 28 de mayo. Buenas tardes y calorosas tardes en primer lugar agradecer al medio de comunicación vuestra presencia una vez más a la rueda de prensa del Partido Popular de Arcos de la Frontera para los que no me conozcan yo me llamo Salvador Valle Delegado soy abogado en Arcos llevo un bufete con un compañero desde el año 2004 mi compañero es Jacobo Soto Carreras desde aquí le mando un fuerte abrazo y un saludo participo en las elecciones del Municipal de Paral 28 de mayo de la lista del Partido Popular con el número 6 y es un honor participar en la misma dado las personas que enterran la misma hombres y mujeres que están preparadas formadas, trabajadoras con ilusión realmente mi motivo principal por estar en esta lista lo tengo aquí se llama Miguel Rodríguez va a poner Arcos en Marcha y es una persona que me ha transmitido siempre desde que lo conozco en el ejercicio de la profesión porque compartimos el ejercicio de la profesión siempre me ha transmitido una serie de principios básicos para el ejercicio de la abogacía que también son importantes para el ejercicio de la política en primer lugar Miguel es como es una persona que cuando lo veis transmite que es buena persona y si se sentáis a hablar con él el diálogo fluye rápidamente y es una persona que tiene siempre encima de la mesa la conciliación ¿por qué digo lo de la conciliación? porque nosotros los abogados él bien lo sabe cada vez que tenemos algún tipo de problema con los clientes intentamos por todos los medios llegar a un acercamiento ni más las asperezas llegar a un acuerdo para que los clientes estén resuelvan los problemas sin necesidad del conflicto Miguel para poder llevar a eso tiene que ser una persona que escuche el problema y Miguel escucha los problemas de hecho cuando estamos ahora visitando los comercios las personas de Arcos vemos como él interactúa con los ciudadanos y lo hace de forma natural porque él, Miguel, es así yo que llevo muchos años en el ejercicio profesional ahora cuando me llamaron para formar parte de esta lista he dicho anteriormente que el culpable es Miguel pues sí porque transmite la ilusión que él tiene por la política Miguel es un enamorado de la política y me lo ha explicado y al explicármelo me he considerado una persona involucrada en el proyecto de Miguel quiero participar en su proyecto y creo que va a ser el mejor alcalde de Arcos Arcos se va a poner en marcha con Miguel Rodríguez y sin más pues paso la parada a mi compañero mi compañero de lista y de profesión Miguel Rodríguez gracias muy bien, gracias Salvador bueno, muy buenas tardes gracias compañero por tus cariñosas palabras la verdad que cada intervención que tengo la oportunidad lo digo tengo un equipo de personas maravillosas un equipo estupendo que va a ser la clave del éxito para estar en la alcaldía de Arcos el próximo 28 de mayo retirar los agradecimientos a los medios de comunicación y hoy estamos aquí citados en la barriada de Jadramil porque tenemos una reunión con los vecinos y vecinas de esta barriada porque así ellos lo han pedido llegamos muchísimo tiempo que distintos vecinos de esta barriada querían estar con nosotros para transmitirnos y para trasladarnos pues el estado de abandono en el que se encuentra el lugar donde viven este estado de abandono que viene propiciado pues por una dejade por parte del gobierno municipal que es obvia así no lo hacen ver ellos en cuanto a materia de limpieza en cuanto a materia de seguridad ciudadana en cuanto a materia de iluminación y entendemos que todos los barrios de nuestro pueblo tienen que tener exactamente las mismas condiciones aquí pagan los mismos impuestos que se pagan en cualquier otra zona de Arco los vecinos y no podemos tener vecinos de primera y vecinos de segunda tenemos que tener y tratar a todos los vecinos de Arco de la frontera por igual y así hemos venido aquí a escuchar a los vecinos a que nos trasladen cuáles son sus necesidades cuáles son sus sus reivindicaciones y para bueno pues proponerle toda aquella serie de medidas que son fundamentales para hacerle una vida mucho más cómoda que para eso debemos estar los políticos además de de lo que es la barriada en sí nos preocupa muchísimo la imagen que damos al visitante cuando viene a Arco y entra por esta por esta entrada de Jadramil una entrada completamente abandonada una entrada que da una imagen de dejadez absoluta y una entrada que no está acondicionada ni en cuanto a seguridad cualquier día Dios no lo quiera puede ocurrir un accidente porque no tenemos ningún tipo pues de acerado ningún tipo de acceso cómodo para los vecinos aquí viene mucha gente en Jadramil hay muchísimos negocios y estos negocios y estos vecinos tienen que tener todas las comodidades todas las facilidades para poder tener desplazamientos con tranquilidad por la misma además está sucio tenemos una cantidad de vegetación impropia de una entrada a un pueblo como es Arco de la Frontera y también fallamos fundamentalmente en iluminación aquí cuando anochece no tenemos ningún tipo de iluminación y por lo tanto eso crea inseguridad una inseguridad bastante grande en cuanto se refiere al tránsito por esta por esta barriada le pedimos al gobierno municipal pues que preste todas las atenciones que estos vecinos de Arco de la Frontera merecen a los vecinos le decimos que nosotros vamos a estar con ellos desde el primer día porque entendemos que son exactamente iguales que los vecinos que puedan vivir en las canteras en el Santiscala en la Corredera en el Barrio Bajo y por lo tanto van a tener aquí el 28 de mayo soy alcalde van a tener un gobierno aliado y un gobierno en el que confiar para tener una barriada a la altura de lo que ellos merecen en otro orden de cosas me gustaría pues poner en valor y agradecer fundamentalmente a todas las personas que nos acompañaron el pasado viernes en el acto de presentación de la candidatura del Partido Popular para Arco de la Frontera para el próximo 28 de mayo de este 2023 estábamos abrumados con la cantidad de vecinos y vecinas que vinieron a acompañarnos muy agradecidos por el cariño recibido y también sobre todo contentos de la cara de ilusión y de entusiasmo que estos vecinos traían no venían por el mero hecho de estar sino que venían con ese gusanillo con esa ilusión que hace falta para venir a un acto político la gente traía en la cara la palabra cambio traía en la cara la palabra ilusión con el próximo gobierno que será el del Partido Popular en Arcos de la Frontera y yo estoy convencido de algo tengo un equipo extraordinario de personas que me acompaña en esta lista electoral pero eso junto al empuje que todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo nos están dando estoy convencido de que el próximo 28 de mayo va a empezar el cambio en Arcos de la Frontera y vamos a poner de una vez por todas Arcos en marcha En la visita de hoy del diputado provincial Javier Pizarro a Arcos de la Frontera junto al alcalde Isidoro Gambín han aprovechado la ocasión para responder a la rueda de prensa del Partido Popular desde la barriada de Jadramil El ayuntamiento de Arcos lleva haciendo intensísimas gestiones con la diputación provincial con el área de Javier Pizarro para intentar darle una solución de acondicionamiento y cambiar de imagen la entrada y toda la barriada de Jadramil porque todos sabemos que necesita de un empuje de un auge para que estén en las mejores condiciones posibles Pues bien estas gestiones han dado resultados no ahora sino hace ya tiempo y el área de Javier Pizarro de la Diputación Provincial lo ha tenido en cuenta y actualmente se está desarrollando el proyecto técnico de acondicionamiento de la barriada de la entrada por Jadramil y están en un periodo muy avanzado en un estado muy avanzado por lo tanto quiero enviar a los vecinos de Jadramil esta noticia de esta buena información en el sentido de que llevamos mucho tiempo trabajando con esta cuestión gracias a una reunión que tuvimos hace ya un par de años con los vecinos de Jadramil pero bueno la cuestión es que una vez más la Diputación Provincial de Cádiz nos ha atendido una vez más la Diputación de Cádiz nos va a ayudar va a colaborar económicamente con el Ayuntamiento de Arco para descentar la barriada de Jadramil para descentar esta entrada para dejarla en unas perfectas condiciones para de una vez por todas cambiar la estética de la barriada de Jadramil una vez más quiero agradecerte Javier Pizarro Diputado Provincial el hecho de estar trabajando denodadamente por nuestra localidad por Arco de la Frontera no solamente lo ha demostrado trayendo este evento gastronómico a nuestra localidad sino también colaborando una y otra vez con los problemas de Arco de la Frontera cosas que te agradezco profundamente Muchas gracias alcalde y yo creo que era una petición lógica por parte de los vecinos de Arco de la Frontera y por parte del equipo de gobierno de Arco con su alcalde a la cabeza que venían ya en tiempo reivindicando que esta parte de la carretera provincial que viene desde Jibalbín hasta conectar con la avenida principal de Arco que prácticamente ya se había convertido en lo que hemos dicho anteriormente en una travesía tenía que ser arreglada por parte de la Diputación Provincial es una de las entradas de Arco Arco tenemos que recordar que es un municipio de los más turísticos que tenemos en la provincia de Cádiz tenía todo el sentido que esa travesía ya se convirtiera o que ese tramo de carretera se convirtiera por fin en una travesía municipal que dé otro aspecto a la entrada por la carretera de Jibalbín hacia Arco y que dé mejores condiciones a los vecinos desde hace varios meses que tuvimos la visita aquí en Arco para comprometernos a hacer esa obra ya los técnicos como ha dicho el alcalde están en la redacción del proyecto el proyecto está bastante avanzado y si Dios quiere pues en poco tiempo o en un medio plazo estas obras podrán empezarse yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Arco la disponibilidad que siempre pone a la Diputación Provincial la facilidad que le pone a los técnicos de la Diputación Provincial a la hora de redactar estos proyectos y también quiero agradecer el esfuerzo que va a hacer el Ayuntamiento de Arco porque una vez que esta travesía esté terminada pasará prácticamente a que el Ayuntamiento reciba las obras que el Ayuntamiento reciba esa parte de travesía municipal y a partir de ahí sea el Ayuntamiento el que se encargue del mantenimiento de la misma así que estamos contentos por dar un paso estamos contentos por demostrar que la política sirve que la política o que la esa ese buen entendimiento entre administraciones públicas en este caso el Ayuntamiento de Arco y la Diputación Provincial de Cádiz tiene sus frutos y en este caso un ejemplo más que vamos a poner encima de la mesa muchas gracias las temperaturas van a subir a lo largo de esta semana de este final de abril según la meteorología así que vamos a dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuente con más detalle toda la información este martes comienza un periodo de temperaturas excepcionalmente altas para esta época en todo el país causado por una masa de aire muy cálido y seco procedente de África las temperaturas serán propias del verano especialmente el jueves y el viernes este martes ya se superarán los 34-36 grados en gran parte del interior del tercio sur peninsular se alcanzarán los 35 grados en Murcia y también en Córdoba 29 en Lleida y en Toledo y 28 en Madrid aunque todavía se quedarán en 19 en San Sebastián y 21 en Pamplona las temperaturas seguirán en ascenso el miércoles salvo en las costas mediterráneas donde bajarán máxima de 35 en Granada 30 en Zaragoza 28 en Logroño y 27 en Salamanca el jueves subirán especialmente en el norte pero en el Cantábrico las máximas serán de unos 25 grados tanto en Bilbao como en Oviedo les adelantamos que durante el fin de semana tenderán a descender las temperaturas aunque seguirán altas pero dominan las altas presiones en la península aunque algunos frentes atlánticos están dejando cielos nubosos y algunas precipitaciones dispersas en el extremo norte las nubes que recorren la mitad norte peninsular y los Pirineos desaparecerán el jueves cuando en el norte también tendremos más sol esta tarde en general estará despejado aunque seguirá la nubosidad y precipitaciones dispersas en Galicia Cantábrico Pirineos y en el nordeste de Cataluña mañana seguiremos teniendo nubosidad en el norte peninsular y a primeras lluvias dispersas en el noroeste de Galicia nubes bajas matinales en el Ebro y también en Galicia Cantábrico norte de Castilla y León Baleares y en puntos del litoral sur mediterráneo en el resto seguirá soleado con nubes altas por la tarde podría haber algún chubasco en el Pirineo nubes altas en la península valores diurnos que como comentábamos seguirán subiendo de forma progresiva en los próximos días las mínimas el miércoles todavía por debajo de los 10 grados en Castilla y León zona del sistema ibérico y Alto Ebro por ejemplo mínima de 8 grados en Burgos y 10 en Pamplona esos todos sigan informados en nuestra página web ya no queda tiempo para más hasta aquí toda la información con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz como siempre gracias un día más por estar con nosotros y elegirnos para estar bien informados de todo lo que acontece a la Sierra de Cádiz así que nos despedimos y les esperamos mañana como siempre aquí a partir de las 9 de la noche con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz de Canal Sierra de Cádiz de Canal Sierra de Cádiz